muy buenas noches caballeros hoy estoy aquí para hablarles de mi corta vida quiero comenzar con de contarles que he muerto a temprana edad a mis 38 años muy joven primero que nada mi nombre es federico del sagrado corazón de jesús lorca nací el 5 de julio de 1898 en fuente vaqueros granada españa soy dramaturgo poeta y escritor por cista tengo mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo 20 vengo del movimiento y la generación del 27 mi familia es de economía desahogada fuimos cinco hermanos entre mis hermanos tenéis a francisco a concesión que la llamamos por cariño conchita y a elizabeth bueno mi segundo hermano que murió a los dos años de edad por una infección pulmonar éramos en total éramos cinco mis padres son federico garcía rodríguez un hacendado que tiene terrenos en la vega donde cultiva remolacha y tabaco y mi madre mi preciosa madre es una maestra vicinta garcía romero de ella aprendí sobre la literatura recuerdo que en 1909 mis padres se mudaron a almeria ya tenía sólo 11 años estudié en el sagrado corazón y luego en 1914 estudié en la universidad para adultos en granada donde conocí a muchos amigos dentro de ellos está el pintor salvador dalí el cineasta luis unuel y el poeta rafael alberti me dicen muy buenos amigos ellos recuerdo que íbamos al rinconcillo el rinconcillo era un lugar donde podías hacer tertulia nos reunimos todos los artistas intercambiamos ideas le gustabas o no lo hacíamos pero intercambiamos ideas buenas o malas yo me dediqué mucho a la música la letra y al dibujo me encantaba recuerdo que en ese tiempo hizo unos viajes y de allí surgió mi libro de poemas en 1918 lo publiqué se llamaba impresiones y paisajes un libro con mucha emoción lo hice de amor con mucho amor ese libro de poemas luego de ahí formé con otros amigos por supuesto el teatro la barraca era un teatro ambulante donde trate de mostrar al pueblo el siglo de oro no fue muy bien me acuerdo que hice un viaje a nueva york por un año estuve un año presente el poeta de nueva york no sabía inglés pero lo aprendí luego regresé a españa y continué mis estudios y continué mis teatros mi obras y presentaciones y escrituras y la parte muy bueno ellos la gente me conocía más por músico que por escritor novel ahora que yo quería enfocar o desarrollar en el teatro en el teatro desarrolle teatro de títeres la escenificación el montaje yo quería rasgos líricos místicos y simbólicos ahora lo que más era importante para mí mostrar en mis obras y en que me enfoque en el ser humano en el misterio de su identidad en el deseo en el amor y la muerte mis obras o mi escritura como vos queráis decir fueron muy dramáticas recuerdo que de mis obras más dramáticas esta voz hace sangre yerma en la casa de bernarda alba ellas fueron la trilogía y fue unas obras más fuertes que tuve porque la hice con mucho sentimiento recuerdo que en ese tiempo y los voy a confesar a todos para que sepáis el amor de mi vida se fue me dejó un rompimiento y si lees las obras te vas a dar cuenta que escribí con el corazón madre me fui con todo si las lees me vas a entender ahora de mis obras la primera que presenté fue en 1921 la mariposa del maleficio fue una cagada madre fue un fracaso total pero luego continué con 1923 y mostré los títeres de cachiporra la niña que riera la albahaca y el príncipe preguntó luego en 1927 y este mariana pineda también hice la zapatera prodigiosa el público así que sean cinco hice por supuesto hice yerma o hace sangre doña rosita la sorterona y la casa de bernarda alba todas tienen un drama o algo que te va a encantar y te vas a identificar tenéis que leerlas o lo puedes ver también ahora mis poemas hice poemas cancioneros libros de poemas poemas del canto junto el romance gitano las odas de salvador dalí un poeta en nueva york el llanto de ignacio sánchez mejillas el diván de tima también también y solvete es el amor oscuro la poesía era encantadora 7 en mi poesía hasta el principio yo era un poco no vanguardista bueno si fui vanguardista me encantaba lo conocía escribir todo fue un encanto ahora la gente me conocía más por músico que por como les dije por escritor nobel estudié piano y tocaba el piano excelente hermoso me acuerdo de mi profesor antonio seguía mesa que en paz descanse me enseñó mucho y él me lo dijo tenés mucho talento tenéis que seguir tocando y así lo hice ahora la parte más difícil de mi vida comenzó el 9 de agosto de 1936 tuve que esconderme me refugie en casa de un gran amigo se llama luis rosales él me dio auxilio en su casa refugio en su casa pero la guardia civil de franco estaba buscando me encontró me encontró un 16 de agosto de 1936 me detuvieron me encarcelaron y dos días después me fusilaron me dieron la muerte fue un 18 de agosto de 1936 solamente tenía 38 años estaba muy joven ahora querés saber por qué me fusilaron porque me quitaron la vida por ser activista por mostrar en mis obras lo económico social y político que estaba pasando en el pueblo por no quedarme callado por no apoyar el gobierno de franco por supuestamente ser espía llevar la información a los rusos oye madre a veces visto semejante idea pero sobre todo y lo digo con dignidad no me han fusilado por ser homosexual esto sí que no tiene perdón de dios bueno me despido de todos espero que estéis bien que les haya gustado mi resumen buenas noches dios me los bendiga verde que te quiero verde buenas noches